Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos otro día más. Yo soy Noelia y este es mi canal de perfumes. Y como veis, hoy os traigo este tag, por así llamarlo. Lo ha hecho mi amiga Paula, la cual me ha nominado. Y vais a tener su videíto aquí abajo, linkeado para que vayáis a verla. Y bueno, ¿de qué trata este vídeo? Como veis, el nombre, oye, llamó bastante la atención. A mí, por lo menos, me gustó muchísimo su idea. Y le dije, obviamente, lo quiero hacer. Y, obviamente, me nominó siendo mi amiga y compañera. Y bueno, esto al final, pues, trata de, obviamente, como dice el título, perfumes que amo con notas que odio. Bueno, yo creo que todos, en mayor o menor medida, tenemos como ciertas notas o acordes en tema de perfumería que nos tiran para atrás, que nos hacen aborrecer algún perfume o que hacen que directamente sea un no para nosotros y nosotras. Así que, pues, aquí tengo siete notas o alguna familia olfativa que no me va nada, que no me gusta, pero que he conocido perfumes que, pues, me encantan, que adoro y han sido todo un descubrimiento. Incluso algunos me están haciendo replantearme, pues, esforzarme un poquito por conocer más aromas con estas notas. Así que, bueno, si queréis saber cuáles son, pues, quedaros que empezamos. La primera nota de la que os voy a hablar es el azafrán. Quien me siga hace tiempo sabe que es, pues, una nota que me cuesta muchísimo en la perfumería, que cuando está de manera, pues, muy evidente o según combinada con qué, pues, me da incluso dolor de cabeza. Y, pues, es curioso como ahora estoy, pues, probando y usando, además, bastante un perfume en el que el azafrán está y muy presente. Estoy hablando, en este caso os voy a enseñar tanto, pues, un clon árabe como una equivalencia, pero al final el aroma es Baccarat Rouge 540 de la Maison Francis Kurdillan. Os voy a enseñar en primer lugar esta equivalencia que tengo hace un tiempito conmigo y ya le estoy dando cañita y es el 1003 de Nirvana Parfums. Hoy os voy a hablar de lo que es Baccarat Rouge 540, ¿vale? Eh, tengo tanto muestra del original como del extracto, los he estado comparando y he de decir que se parecen muchísimo. O sea, la verdad que esta equivalencia estoy muy contenta con ella, además tiene muy buen rendimiento. Y, bueno, vamos al aroma. El original en salida tiene azafrán y jazmín en corazón, amberwood y ámbar gris y en base resina de abeto y cedro. Eh, a ver, esto tampoco me voy a alargar mucho porque es un aroma, pues, de los más clonados y, sí, de los más clonados yo creo que mundialmente. Es un azafrán bastante punzante y de carácter bastante medicinal. También para mí se aprecia mucho el ámbar gris, nota que sí que me gusta y creo que también es por toda esa combinación y este punto de medicinal que se hace adictivo, que he de reconocer que al final es un aroma muy rico y que entiendo que se haya clonado tanto, pues, he caído al final con el tema de la azafrán. Cada vez, pues, estoy probando más perfumes, no todos, obviamente, en los que la azafrán es protagonista, pero me gusta. Siempre voy a tener mis más y mis menos con otros perfumes, por supuesto, no todos nos pueden gustar. Al final, que te guste un perfume con una nota que odias, yo creo que también influye mucho con lo que esté combinado, obviamente, al final es un conjunto de muchas cosas, en este caso de muchas notas. Y, oye, pues, que al final, Pacalas Rouge me ha terminado gustando, yo renegaba y al final, pues, he caído en las garras. Este, que, esta equivalencia que yo os comento, esta 1003 de Nirvana Parfums me dura todo el día, me proyecta muy bien y me lo siento. Pero también os quiero comentar que, pues, recientemente me hice con este Amber Rouge de Oriéntica, el cual conseguí, pues, dentro de lo que suele costar esta gama de perfumes, bastante bien el precio y me costó unos 66€, si no recuerdo mal, algo menos. Y, bueno, es este de aquí, hay muchísimas reseñas en YouTube, no me voy a poner, pues, a reseñarlo, pero he de decir que también anda muy en la vibra. O sea, que os podéis gastar un poquito más de dinero, esta es muy buena opción. De hecho, también lo he estado utilizando y me parece que tiene muy, muy buena calidad, o sea, que es una línea, es una marca que merece bastante la pena. Que no, pues tenéis la equivalencia de Nirvana, que hasta el momento es la que más me ha gustado. Perfumes que rinden mucho, puede ser que den falta y olfativa, eso sí, es un aroma que, pues, le pasa a mucha gente. A mí, en este caso, me pasa más con el extracto que con el perfume, pero bueno, que al final el azafrán, pues, ha llegado a mi vida de manera bastante bestia, pero para quedarse. Bueno, ahora voy con una de las notas que más odio y detesto y, de hecho, a veces se me ha revuelto hasta el estómago y no exagero, de verdad. Estoy hablando de la hoja de la higuera, creo que es una nota, es un aroma, un olor que, al final, creo que o lo amas, o lo odias. Yo siempre lo he odiado, tengo una higuera, o sea, y la gracia es que, o sea, lo sigo como tal, es una de mis frutas favoritas, pero el olor que desprende la hoja de la higuera, no me gusta nada, lo detesto, lo odio, me revuelve el estómago, como digo, y no soy exagerada para nada, porque es que no me gusta nada el olor, lo he intentado, he probado perfumes, pero es que, no, o sea, para mí son, aléjate de mí, no me gusta nada, en cuanto se aprecia un poco, es peor para mí todavía que el tema del azafrán. ¿Qué pasa? Llegó a mi vida este perfume, entre muchos, de Daniel, de Daniel Josier, ya sabéis, y, bueno, cuando yo sabía que iba a probar Under the Fig Tree, dije, uff, qué miedo me da esto, porque, claro, me daba respeto el tema de la hoja de la higuera, porque, como digo, no me gusta nada, y ya Paula lo probó antes que yo y me dijo, te va a gustar, y ella también lo odia, de hecho, ella lo saca en su vídeo también, ¿qué pasa? que cuando lo probé, dije, no me lo creo, o sea, y aquí os soy totalmente sincera, vais a ver más de un perfume de Daniel, porque, como ya le dije en su momento, a base de probar estas cositas, estos perfumes que él hace, digo, estás consiguiendo que me gusten notas que jamás me hubiese imaginado que me fueran a gustar, pero al final son perfumes muy concretos, porque ya os digo que de momento este es el único con hoja de higuera que me gusta, Under the Fig Tree, lo he vestido, lo he usado, y es que hasta, o sea, no es que digas lo toleo, no, no, es que me gusta, o sea, es una cosa de verdad de locos, no esperaba nunca jamás usar, yo llegar a usar un perfume con hoja de higuera, pero es que lo que hace Daniel no lo hace nadie, en notas de salida lleva gálvano, bergamota, mandarina y pimienta rosa, en corazón, hoja de la higuera, hierba, hojas de té e higo, y en notas de fondo lleva madera de cedro, encina, iris, ámbar y almizcle. Mirad, la nota de la higuera, obviamente, se nota, la nota de la higuera, vale la redundancia, pero es que él lo ha combinado con un toque verde, fresco, cítrico, incluso un poquito amargo, que creo que le restan tanto ese punto, digamos un poquito denso, que para mí tiene la higuera, o ese punto agrio, hasta podría decirlo, no sé, todo lo que ha puesto aquí Daniel, en combinación con este perfume, hace de él un aroma al revés, que es muy llevadero, fresco, para mí esto es totalmente verano, primavera, verano, total, porque es, te refresca, tiene ese punto verde, incluso un poquito aromático, herbal, realmente riquísimo, es que la, como digo y no me quiero repetir, pero es que ha hecho de algo que odio y detesto, de los peores aromas que, de verdad, que no puedo con ellos, algo que me gusta, me gusta y apetece usar, o sea, realmente es increíble, de hecho, mirad que le he dado, le he dado cañita, porque es que me gusta, no puedo decir otra cosa, un aroma que jamás hubiera pensado usar, y que al final, pues aquí estoy, usando un perfume con la hoja de la higuera. Bueno, cambio de nota, y en este caso, ahora voy a algo un poquito más de familia olfativa, y estoy hablando de las notas animálicas, bueno, esto engloba muchísimo, castoreo, civeta, bueno, todo el mundo, todo el rollo animalitos, ¿no? Por así decir, aromas que, obviamente, no son del gusto de todos, igual que, por ejemplo, la higuera, sí que puede ser algo más del gusto de una gran mayoría de personas, las notas animálicas creo que son, digamos, me recuerda un poco al tema de perfumes más antiguos, en el que sí que se usaban, pues incluso, las notas animálicas de extraídas del animal real, y luego ya, pues hoy en día, en perfumes más tirando a lo nicho, porque son perfumes más toscos, bestias, y, digamos, de carácter un poquito más especiales. En este caso, es gracioso que yo, pues, me cuesta mucho las notas animálicas, pero uno de mis primeros perfumes nicho, e incluso diría que el primero, si no recuerdo mal, fue este, Sticky Fingers de Francesca Bianchi. Como veis, lo he usado algo, sí, pero es que esto hay que utilizar para mí dos sprays suficiente. Esto es una concentración realmente muy potente de un perfume muy animálico. Mira, de entre sus notas lleva patchouli, tabaco, raíz de lirio, cuero, abatonca, castoreo, sándalo, canela, heliotropo, almizcle y cilantro. ¿Qué pasa? Como digo, yo no soy muy de perfumes, pues, animálicos, pero dentro de que este aroma, obviamente, es muy, muy, muy de este estilo, sí que es verdad que el tema de las especias, el patchouli, creo que aquí la paca, como la solemos llamar, ha hecho muy, muy, muy buen trabajo. Tengo perfumes de ella que me encantan, tengo dos que, pues, quizá algún día me haga con ellos, aunque siempre tengo tantas cosas que quiero que al final se quedan un poquito atrás. Pero este fue el primero, porque, obviamente, lo probé en una muestra, esto jamás lo recomendaría comprar a ciegas, ni por asomo, no lo hagáis, no lo hagáis. Pero creo que aquí, eso, la combinación de ese sándalo, el tema de las notas especiadas, incluso un punto dulce, resinoso, ha combinado muy bien, de manera que, aunque no pierde ese punto bastante animálico, lo suaviza bastante y lo hace, entre comillas, llevadero, ¿vale? Como digo, es una bomba olfativa, no para todos los gustos, ni mucho menos, pero un aroma bastante especial, con el cual, desde luego, no vas a pasar desapercibida ni desapercibido, en este caso, un perfume unisex, pero, oye, curioso, os recomiendo probarlo, y quizá, pues, oye, descubráis que os gustan las notas animálicas. Y no voy a pasar todavía a la siguiente nota, porque os voy a enseñar un Dicam, pero va a ser un perfume que se haga realidad en mi colección, y os voy a poner una foto aquí, porque tengo, y estoy probando, Absolut Afrodisiac de Initio. Otro perfume con la nota que tiene Sticky Fingers, que en este caso sería el Castoreo. En este caso, en este perfume, nos declaran Vainilla, Ámbar, Cuero, Castoreo, Almizcle y Flores Blancas. Bueno, yo cuando vi estas notas, dije, mmm, me da miedo lo que puede ser esto, y, al contrario, fue olero y dije, amor a primer olfato. Eh, no tuve duda, es un perfume, mmm, ya sabéis que me cuesta decirlo, porque, bueno, en los directos que hacemos Paula y yo, ya lo comenté, me parece un perfume, pues, de noche loca, de pasión, jajaja, con ese punto animálico, pero no tan bestia, ni mucho menos como el de Sticky Fingers. Es un punto, pero está presente, por supuesto, tenéis que tenerlo en cuenta, pero es un perfume, eso, juguetón, es que, no, me evoca eso, no lo puedo evitar, de noche loca, mmm, de pasión, jajaja. Un perfume dulce, pero con ese punto, pues, animálico, bestia, mmm, juguetón, bastante cálido, no sé, es un perfume rarísimo, pero a la vez, eh, no puedo dejar de olerlo, lo quiero, o sea, este perfume, sé que va a ser una realidad en mi colección, cuando pueda comprarlo, vendrá, así que también lo quería sacar en las notas animálicas, porque, pues, es uno que, aunque todavía no tengo en presente, lo estoy probando, me encanta, y este, sí que, si queréis un poquito entrar en tema animálico, pero no de manera tan bestia como con Francesca Bianchi, pues, os invito, si podéis, a probar este de inicio, porque es, mmm, súper interesante. Bueno, ahora voy con tema marino, ya sabéis que yo tengo poca cosa con carácter marino, y si hay algunos olores que no me gustan a mí mucho, porque una cosa son notas marinas y otra cosa son algas, y bueno, según qué cositas, no en tema de perfumería, y en este caso, pues, a mí los perfumes que llevan algas, y ese tipo de aromas, digamos, más de puerto, más que, que no te huela ese salitre del mar, o esa brisa marina, que es muy apetecible, sino que ya es otro tipo de olor a mar, mmm, que a mí, precisamente, no me gusta, pero, aquí en este caso os voy a enseñar otro Dicam, pero un perfume que seguramente, cuando pase el invierno de este año, lo coja muy seguramente, es este Sexy de Lorenzo Pazaglia. Ya tengo la muestra, pues, en las últimas, es un perfume que he probado, que rinde muy bien, que me gusta, o sea, la muestra, pues, le he dado caña, además son perfumes muy concentrados, son extractos, así que, bueno, pues, qué deciros, que son bombas, con las que, con muy poquito, proyectan muchísimo. Bueno, ¿qué lleva esto? En salida lleva menta, ajenjo, yuzu, cítrico, bergamota, toronja, naranja, cidra, mandarina y pimienta rosa, en corazón, mirto, higo, notas marinas, notas ozónicas, flores blancas, cedro y mugo de roble, y en base lleva sal, algas, ambarguís y pachuli. Vais a decir, ¿se notan las algas? Se nota muy mucho el punto rollo marino, pero, como digo, de otro estilo en este perfume. A mí me encanta, es muy diferente, o sea, este sí que os digo que os puede resultar incluso rarísimo, porque las algas se notan mucho, se nota el rollo mar, bastante fresco en salida, por esa asenta, esa menta, es un rollo herbal marino, este es otro perfume que jamás recomendaría comprar a ciegas, porque os puede desagradar muchísimo, o igual os puede encantar, porque yo jamás me hubiese imaginado gustándome este tipo de aroma, viendo las notas, y oye, cuando lo probé, a base de olerlo, olerlo, dije, oye, es de estas cosas que dices tú, es raro, pero no puedo parar de olerlo, pues al final es un perfume que ya os digo que vendrá a mi colección, de los más raros, por así decirlo, que tengo, y que me parece maravilloso, siendo un aroma con algas y ese tipo de, pues, combinaciones que jamás hubiera imaginado que me, como digo, que me iban a gustar. Si podéis probarlo, ya me contáis, si lo tenéis, pues, obviamente me encantaría saber, pues, qué opináis de este perfume, que para mí es, como digo, rarísimo, pero adictivo a la vez, con estas algas que, pues, lo he dicho, que me ha sorprendido mucho, mucho. Continúo ahora con otra nota que, pues, no soy yo muy amiga de ella, y de hecho hay un perfume que a todo el mundo le encanta, y a mí no me gusta nada, y estoy hablando de la menta. La menta a mí me cuesta muchísimo, de hecho, mi amiga Paula tiene este perfume de Guerlain, en el Herba Fresca, creo que se llama, no me gusta nada, me lo mando y dije, que no me gusta, no me gusta, a ella le encanta, pero yo esa nota de menta es que no puedo con ella, y de momento el único perfume, bueno, dos perfumes que llevan la menta muy presente, y me encantan, y de hecho uno de ellos me viene de camino, pero de momento os voy a enseñar el Dicam, pero me viene de camino, es este Evil Angel de Lorenzo Pazabria. Este, por un lado, os voy a comentar sus notas, en salida lleva frutas tropicales, notas afrutadas, menta, absenta, lima, cítrico, madera de cachemira, petit grain de Paraguay, almizcle, notas de lluvias y roble, en corazón, cidra, ron, coco, canela, whisky, acacia negra, y en base, vainilla, vainilla bourbon, isoesuper, sándalo, tabaco, cedro y mirra. Sé que los perfumes de Lorenzo Pazabria llevan muchísimas notas, o sea, no hace falta que me lo digáis, porque casi me quedo sin oxígeno, me lo voy a atomizar en piel, aunque bueno, la muestra, decir que son un desastre, porque el atomizador es malísimo, y le pasa a todas, pero esto es una maravilla. Me vais a decir, el anterior que has dicho, el sexy lleva menta, sí. También lleva menta, se nota bastante, pero es más rollo, sale más el tema marino, herbal, etcétera. Aquí sí que la menta para mí tiene mucho más protagonismo que en sexy, muchísimo más evidente, pero tiene esa combinación con las frutas, con las notas tropicales, luego aparece esa canela, el whisky, es un perfume que cambia una bestialidad, pero es que me parece súper especial, yo creo que también, no es raro como el otro, porque no lo catalogaría de raro, pero tiene muchísima evolución, muchos cambios, me parece un aroma con muchísima personalidad, súper original, y es que ya os digo, os invito a probar la casa de Lorenzo Pazalia, porque os puede sorprender mucho, tanto como a mí, igual que hay perfumes que no me gustan nada, pero la calidad para mí de estas fragancias es muy alta, merece muchísimo la pena, y es que ya os digo, muchísima menta, pero me encanta, o sea, la combinación de todo es maravillosa, siendo la menta una nota que se aprecia muchísimo en este perfume, así que nada, cuando lo tenga os lo enseñaré, de momento os enseño la muestrecita que está ya tiritando, pero me viene de caminito y estoy súper contenta, que además va a ser mi primer Lorenzo Pazalia. Ahora voy con, digamos, más bien una familia olfativa, no tanto como nota, y serían los perfumes verdes. Quien me conozca hace tiempo, sabéis que os puedo sacar perfumes que tienen a lo mejor una salida o un secado, digamos una fase intermedia más verde, pero no tengo perfumes verdes como tal, donde el protagonismo lo tengan, pues eso, tipo herbal, plantas, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda esa familia olfativa. ¿Qué pasa? Cuando Daniel sacó este perfume, ya vais a saber cuál es, yo vi las notas y dije, me va a gustar, porque sinceramente no estaba muy segura, dado que a mí este estilo de perfumes no me va. No es que no me guste, como para decir no, 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 pero es verdad que, digamos, no había dado con uno que fuera de mi gusto. Os hablo de Tangy Keipa, lo sabéis, fue uno, pues, de sus últimos lanzamientos, y esto, pues, ¿qué lleva? Mirad, en salida lleva menta, lo podríamos meter también en la categoría anterior, ya que en este perfume se aprecia muchísimo la menta, pero aquí vamos a hablar de temas verdes. Continúo, lleva menta, pomelo, abrótano y pimiento morrón, en cuerpo, artemisa, pimienta rosa, naranja e hinojo, y en fondo, sorbete cítrico, acordes de madera, sándalo y almizcle. Claro, yo cuando vi esto, tener en cuenta que aunque, bueno, me guste el tema de los perfumes, lleve, pues, X tiempo, que realmente tampoco es mucho, aunque a lo largo de mi vida sí que es mucho tiempo en perfumería, en este tipo de, digamos, de combinaciones, soy novata, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo veo hinojo, veo artemisa, veo pimiento morrón, y me quedo en plan, no sé cómo va a ser esto, no tengo ni idea, pero, es increíble. O sea, aquí de nuevo, Daniel ha hecho su magia, porque tiene una salida, este perfume, realmente muy fresca, esta menta, digamos, que más que aprecias, se menta como tal, para mí lo que aporta es un boom de frescor, combinado con el punto del pomelo, con ese rollo cítrico, pero a la vez amargo, que es el propio pomelo, la fruta del pomelo, y luego empieza a salir todo ese punto verde, pero sin perder ese frescor, y ese punto chispeante que tiene este aroma, porque eso lo envuelve todo el tiempo, no tiene una gran evolución, solo que es verdad, que al final, el sándalo, digamos, que le da un poquito cremosidad y dulzor, pero, salvo eso, es todo el tiempo un aroma súper verde, herbal, pero muy fresco, cítrico, incluso un poquito amargo, y realmente, adictivo, esto es verano en una botella, os lo digo, es totalmente veraniego, lo he estado usando, y disfrutando muchísimo, todo el verano, un aroma, que jamás hubiera pensado, que me iba a gustar, es ahora mismo, de momento, también, mi único perfume, que yo catalogaría, como verde, porque al final, es casi todo lo que se siente, en este perfume, en el tema verde, pero que me encanta, así que, pues, sinceramente, esto me ha servido, para, digamos, no tachar, tan pronto, según que familias olfativas, o que tipo de aromas, e invitarme un poquito más, pues, a conocer, este estilo de perfumes, que oye, y que además, que mejor que empezar, con algo así, con un perfume, de mi amigo Daner, bueno, sigo con la siguiente, pues, nota, y bueno, pues obviamente, tenía que ser el último, ya sabéis, que a mí, pocos perfumes, me gustan, con este acorde, bueno, hay Uds, de muchos tipos, obviamente, no es Ud, y ya está, solo hay uno, no hay muchísimos, y según con que se, pues, con que se combinen, te puede hacer, desde algo, muy apetecible, a algo, que puedes llegar a detestar, o, como me pasa a mí, cargarme mucho, y darme migraña, es una nota, que me cuesta, y que, sobre todo, por el tema, de mis migrañas, es algo, que, me puede llegar, a jorobar mucho, entonces, tengo que tener mucho cuidado, con esta nota, en concreto, bueno, en este caso, pues mirad, uno de los primeros perfumes, con Ud, que yo probé, y que sí, que me quedé, y me gusta mucho, además, es un perfume, muy económico, es este, Rack, va de la Tafa, ya os lo he enseñado, alguna vez, es un perfume, en el que solo nos declaran, vainilla, azúcar, madera de Ud, incienso, sándalo, y almizcle, pero, que pasa, es un Ud, que está muy presente, no de manera animálica, pero sí que, pues un Ud, bastante potente, pero que se combina muy bien, sobre todo, con el punto, súper dulce, que nos da, para mí, mayormente, el azúcar, más que la vainilla, porque se nota como un, un perfume, como si fuera con un caramelo quemadito, porque, creo que se combina muy bien, el azúcar, con el incienso, y nos da ese punto, de caramelo tostado, más bien, más que, digamos, incienso como tal, o azúcar como tal, esas dos notas, te hacen ese punto, de caramelo quemado, que combina de bien, con este Ud, yo os digo, que este perfume, por el precio que tiene, os animo a probarlo, yo me lo compré, sin ninguna expectativa, pensando, esto no me va a gustar nada, el Ud, me va a dar dolor de cabeza, y, sí que es cierto, que hay que tener cuidado, en cantidad, que nos ponemos, como todo, obviamente, pero, oye, que me parece un perfume riquísimo, unisex total, si os gustan a los chicos, los perfumes amaderados y dulces, también os invito a probarlo, y a las chicas, pues, que deciros, que es un dulzor, ahumadito, pero con ese punto de madera potente, que tiene, pues, un encanto muy especial, y además, mucha calidad para, como digo, para el precio que tiene, otro Ud, y en este caso, me lo descubrió, mi amiga Raquel, bueno, nos lo descubrió, en la cata que hicimos, en persona, cuando nos conocimos, es este de aquí, que vais a ver las notas, y os vais a decir, ¿qué es eso? ¿a qué huele? Bueno, pues, es este, Zafferud Vanille, de Alessandre J, ya os dijimos que le llamamos, el revoltoso, y, pues, os voy a comentar, porque lo voy a atomizar un poquito, este perfume, en notas de salida, lleva coco, tofe, y cuero, que ya es, yo sé que bastante chocante, esa combinación, en corazón, abatonca, maderas blancas, y lan y lan, y clavos de olor, y envase vainilla, madera de uti, almizcle, es un ud, aquí ya tenemos un ud, un poquito, bastante más rebajado, se nota el coco, el dulzor del tofe, digamos, no es ni tan dulce, como el anterior, y además, un dulce más cremoso, un poquito incluso, pues eso, con ese punto de coco frutal, algo un poquito más gourmand, no tan tosco, como el otro, el otro sí que es un perfume más tosco, este está más equilibrado, un ud un poquito más limpio, y al final, una combinación, que me parece realmente, increíble, que viendo esto, no te lo imaginas a lo que va a oler, pero es un ud muy llevable también, incluso, si no queréis algo tan tosco y dulce, como el anterior, pues este, creo que sería, ideal para probarlo, además, un perfume que se puede conseguir, dentro de que es un perfume nicho, se puede conseguir por unos 60 y pico euros, que es lo que a mí me costó, aunque realmente, su precio es un 120, pero además, un aroma que está bastante accesible, para probar en el corte inglés, ahí os lo dejo como información, si lo podéis probar, pues os invito a hacerlo, porque seguramente, os sorprenda, este ud, bueno, y el ud que más me sorprendió, y este fue el último que llegó a mi vida, es el Mystery Ud, de Daniel Josier, en notas de salida, lleva comino, zanahoria, violeta, y angélica, en corazón, iris, incienso, madera de ud, y nuez moscada, y en notas de fondo, cuero, ámbar, ud, ládano, y almizcle, bueno, como yo ya cuando vi este, cuando vi sus notas, pues dije, a ver, esto seguramente me guste, aunque aún así, le tenía bastante miedo al ud, ¿qué pasa? aquí tenemos un ud totalmente limpio, o sea, de hecho, creo que es el ud más suavecito, que he probado, dentro que se aprecia como ud, ¿vale? no quiero que malinterpretéis, se aprecia el ud, obviamente es el protagonista de este aroma, pero ¿qué pasa? como digo, no es un ud animálico, no es un ud sucio, sino que es un ud que se hace notar, que se nota muchísimo esa madera, esa resina, incluso un poquito dulce, pero que Daniel aquí lo ha combinado, pues obviamente con notas como incienso, ládano, el punto de cuero también es bastante notorio, de nuevo, un perfume que no es sucio, pero que tiene una potencia y un encanto maravilloso, también tiene un punto bastante fresco, no sé, de verdad, este lo tengo que probar más, pero obviamente lo tenía que sacar aquí, lleva poco conmigo, lo he usado unas cuantas veces, pero puedo decir, que también es un aroma muy indicado, para probar el ud, creo que, puede ser del gusto de muchísima gente, totalmente unisex, sobre todo creo que, en este caso a los chicos, os puede gustar más que a las chicas, a no ser que os guste a las chicas, los perfumes con mucho carácter, que este lo tiene, y con un encanto especial, que me sorprendió muchísimo, y bueno, hasta aquí el vídeo, no sé cuánto habrá durado, creo que me he enrollado, pero creo también, que había que explicar un poco, pues el por qué no me gustan, etcétera, etcétera, y recalcar, pues según qué puntos, creo que ha sido algo interesante, voy a dejar aquí en pantalla, mis nominaciones, y también voy a nombrar a estas personitas, en la cajita de información, porque de momento, no sé tampoco a quién voy a nominar, lo tengo que pensar, no lo he preparado, para grabar este vídeo, así que quien esté nominado, no obstante, pues que lo grabe quien quiera, y que estaremos encantadas, seguro, de ver este vídeo tan interesante, y bueno, os mando un besazo enorme, y de nuevo, os invito a ver el vídeo de mi amiga Paula, que es quien inventó, pues este tag, y nos vemos muy prontito, ¡Chao!